Poisson es un grupo de rock norteamericano que han basado su imagen en el glam rock de los 70 y además tienen un sonido del más puro rock. Ellos son de Pensilvania, aunque se han formado musicalmente en Los Ángeles, donde han impresionado muchísimo al público. Es la primera vez que vienen a nuestro programa y esperamos que también os impresionen a vosotros. Así que, con vosotros, Poisson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!